Buen día gente Miren donde pasa la noche Es una casa de adobe Esto me dice Y cero frío Y anoche llovió No sé cómo estará ahora Parece que está a un lado Es una casita que están tratando de terminar Todas, todas, de adobe Ahí están mis alforjas Bueno, después les muestro el afuera Cómo está Vamos a ver cómo está afuera Vamos a ver cómo está afuera Un perrito Que somos amigos con el negro Bueno, mire Este es mi despertar La casa del amigo De guitarra allá Bueno, buen día gente Aquí me desperté Está tapado el paleta de pintor Que está allá Ese es el cerro Que está tapado Con las nubes Acá están trabajando Aquí es donde dormí Este hornito Miren qué lindo Anoche Desde allá Ahora les muestro Ayer era la tarde Mejor dicho Antes que se largara la lluvia De allá arriba Donde se vea que el cerro Tiene un poquito de nube Ahí arriba Ahí están las cuevas De los cóndores Y salió uno Tardecita allá Pero bueno Vamos a ver si lo podemos ver Si sale el sol Bueno, hasta luego De la ciudad Ya, te lo sé Losкольos Y medieval Reloz Estamos con la ingles Que cدة Son Del Tiene perceptions ¡Vamos mi Santiago! ¡Vamos! 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 ¡Qué gran! ¡Genio! Vamos a tomar unos mates allá en el lugar de su casita, pedazo de lugar no? a los mismo si me saco el poncho ahí voy no quería sacar esto a los bichos esto a los cardones bebé esta planta amarilla como me dijiste que se llama retama allá había una casa que se llama retama una casa hay un auto y le pusieron retama de un amigo este de un amigo este retama le metí porque echaba compuesta seguramente no la que estaba ahí la que tiene usted salió un poco y ahora fui y dije que boludo me olvidé la hierba a ver 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 de sorce che y anoche como te fue? no fui, no fui, no fui, no está ahí que era? que era? estaba en el espectáculo de un amigo como llegó tarde igual este entraba libre así que hemos visto un rato después visité otro chango, lo feo de mi changuito y ahí me quedo hasta hasta que digo se larga me quedo no me quedo, no me quedo, no me quedo no sé si se va a sentir la moto bien te sentí si bastante ruidoso eh no, no, pero yo estaba durmiendo pero me desperté y ahí nomás a ver que me dormí porque no te escuché más escuché boom, boom, boom la moto y paró ah, dije llego este así que este pero dentro de todo la pasaron bien si, querés ir a fresquitos, vas a correr acá a Cachi tu lugar de tu lugar de tranquilidad no Cachi? si, Cachi Cachi me voy a tomar mate ahí al río Cachi aquí un parido con cañita, muestra apesta, la cantucha y la voz la tristeza siempre salió y sin pena framán el vino anda bajo a la triste mi voz con todos los sueños que vos me distes y es que vuelen con él a mí y que vuelve, vuelve solita que brilla astilla en el corazón y ruego que no te ausente es porque quiero la rama y sol no te rastilla, quiero la vida para mi hermosa para mi que llegue zamba, zamba que llegue este alarido lleno de luz para que nunca mi zamba muera para que nunca muera en mi voz y se queda y se queda en mi rancho como diciendo Jesús bajo de un algarro es pasamita siento cantar en el rancho en el rancho parece que me dijera ven y bailar en el rancho parece que me dijera ven y bailar zambita de las pobres flor de los vallas luz de amistad hoy te cantan las armas en los domingos del mundo hoy te canto la samba en los domingos del mundo Gracias. Hoy estamos colaborando con la casa de Chito, el techo de Chito. Ahí arriba están los muchachos, ahí anda el Pela, Pela, saludá Pachito, ahí están los amigos de Chito, ahí está Zambita, el Pela, mirá tu techo Chito, mirá cómo está quedando, de 10 papá, mirá, ahí los muchachos, hola papi, dice el de gorrita, hola papi. Bueno, acá estamos entonces, haciendo esto, miren qué paisaje, miren allá el paleta pintor enfrente, para allá queda Tilcara, queda el Pucará, y nosotros estamos acá, tratando de terminar el techo este, casa de adobe de Chito. Muchachos que están en Estados Unidos, allá, bueno, de allá vienen los, de ahí arriba, andan los cóndores, espero que en un ratito bajen, miren qué belleza, ¿no? Bueno, acá, tratando de aprender y colaborar con los muchachos, yo nunca había hecho esto, pero bueno, estoy haciendo de ayudante, miren qué divino, qué divino todo esto. No, papá, ¿qué estás, favorísimo? ¿Qué? ¿Alito? No, no va a abrir, compadre. No va a abrir. Jocarte algo, samba. Jocarte algo, dale. No, 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 asado, guateo. No, 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 no. Y la fiesta de salta o no. Se sacó el pantalón. ¿Verdad, güey? ¿Cómo era? Para sacar el kiló. Y empapamos todo. Es complicado. Y bueno, ahí está el trabajo del doctor. Dice todavía el otro. El campo va a ser fama. Es, es, es. Es el... Es el... No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. como la gente se pone en tu lugar un ratito aunque sea como se emociona y emociona a mí también me hace emocionar cosas que pasan en la ruta que estando en mi casa no me van a pasar otra vez estoy llegando allá allá es el pucará ahí está el pucará hasta el paleta de pintor miren qué lindo que está hoy y allá está de donde yo me alojé me alojó zambita aquí pildor ahí en el sumas pacha ahí cerca del cerro bien al al pie del cerro estaba qué increíble no la gente como cómo llega a ponerse en tu lugar en tu corazón en tu pensamiento en tu piel se pone increíble este señor eso por mí gracias cuánto cuántas gracias hay que darle a la vida por hacer esto me siento sería un afortunado por poder hacerlo bueno eso buen día gente aquí me dejaron quedar están mis bártulos mi bicicleta esperando ahí está la pava estoy subiendo un vídeo para youtube para youtube acá me dejaron quedar bajo techo en este lugar hermoso 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 se llama tantanacui es un centro de divulgación artística digamos que que tiene un mahuaca que que es el hijo de jaime torre de aquel famoso y y gran charanguista creo que se dice jaime tocaba el charango bueno por medio del hijo de otro folclorista como samba quipildor mi amigo julio césar quipildor habló con juan cruz torres que es el hijo de jaime torres y me dejó acá y la pasé bomba porque hacía frío anoche hacía mucho frío debe haber caído una heladita acá en en un mahuaca así que bueno les muestro más o menos qué es lo que voy haciendo en este viaje este lugar es ideal porque está funcionando a medias está no hay separación acá es un cine acá pasan cine hacen de varias actividades más pero es muy lindo este centro muy cuidado muy se ve que hay mucha gente que que pone el corazón en estas cosas miren qué bonito que es todo con caña tronco todo 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 artesaná las paredes son de adobe todo acá en un mahuaca lo que tienes así bueno eso una pavada abone ol Gracias por ver el video. 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 Estoy editando, ganando tiempo, ya que hoy estoy descansando, aquí en la carpita. Estoy editando, este es muy bonito, muy lindo video. Es cuando estoy llegando a Metán. Hola, buen día, ¿qué tal? Bueno, andamos acá en el Monumento a los Héroes de la Independencia. Aquí en Humahuaca, ya es la cuarta vez que estoy acá, más o menos, así que bueno, disfrutando este día hermoso, partiendo rumbo a la Quiaca, no sé si llego hoy, no creo, pero vamos a intentar. Miren qué bonito, todo este lugar. Bueno, nos vemos más adelante, chao gente. Chau. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video